Hola personitas, hoy os traigo un plato tradicional de la cocina mallorquina, el tumbet, un plato con verduras apto para veganos y vegetarianos y que puede alegrar vuestra mesa si lo elegimos como un entrante o guarnición. En realidad he hecho una pequeña variación porque el plato original no lleva calabacín, lo que lleva es patata pero yo he querido que quedase un poquito más ligero y refrescante y he omitido la patata para sustituirla por calabacín que es más ligero y menos calórico y que además éste solía ser un plato de verano que se preparaba y prepara con los mejores productos de temporada de la huerta y creo que el calabacín es ideal porque en verano está en su mejor momento. Lo primero que hago es lavar todas las verduras muy bien y las corto en rodajas de medio centímetro. El calabacín no lo he pelado pero las berenjenas las voy a pelar a medias, sólo un poco. En el pelador voy a quitar una tira así y una no, no es por nada pero es que no quiero que quede esta piel que queda muy dura pero no quiero quitarla del todo para que se vea bonito. Pues nada, corto las berenjenas en rodajas y las reservo como el resto de las verduras que ya he cortado pero las berenjenas las voy a dejar en remojo en agua fría con un poquito de sal. Turno de la cebolla, espero no llorar mucho, no creo porque una sola no me va a dar tiempo. Esto es fácil, pelarla todo el mundo sabe o sea que me voy a saltar esta parte y paso a cortarla y la corto en rodajas de un poco menos de un centímetro. Mientras me estoy jugando las lágrimas quiero pediros que os suscribáis a mi canal si todavía no lo habéis hecho y no olvidéis apretar la campanita para estar siempre al día de mis nuevas vídeo recetas. Me encanta preparar el tumbet porque es fácil pero queda un plato muy chulo y muy rico. He colado y escurrido las rodajas de berenjena y ahora las seco muy bien con un trapo de cocina. Este plato que como ya he mencionado es originario de Mallorca las verduras se fríen en un buen aceite de oliva pero yo prefiero cocerlas en el horno con un poquito de aceite pero si no tenéis horno o os apetece más las podéis hacer fritas como en la receta original. Yo unto la bandeja de horno con un chorro de aceite de oliva virgen extra he puesto un par de cucharadas de aceite y acomodo todas las verduras. Cuando las tenga todas bien puestecitas les pondré un poquito de sal a todas. Otra opción para estas verduras sería hacerlas a la plancha o sartén tipo carmela. De esta manera también necesitaremos poco aceite y quedan ricas igual. He tenido las verduras en el horno 15 minutos con calor arriba y abajo a 190 grados y ahora voy a montar el tumbet. Para ello cojo una bandeja o platos aptos para el horno y coloco en la base un poco de salsa de tomate frito que por cierto si es casera mejor que mejor. Os dejo por aquí el enlace por si queréis hacer una rica salsa de tomate sin nada de azúcar añadida y riquísima. Empiezo poniendo una rodaja de berenjena encima de la salsa y hago capas con el resto de las verduras hasta formar una montañita que lleve de todo y finalizaremos con una rodaja de berenjena. Otra variación que hago de la receta original es precisamente estas montañitas de verdura porque en realidad se pone en la bandeja apta para horno la capa de salsa de tomate ocupando toda la superficie de la bandeja y se sigue con las verduras haciendo capas completas de cada una de las verduras y se acaba con más salsa de tomate y se lleva al horno para calentar y gratinar. Luego para servirlo se cortan en porciones pero a mí me parece mucho más bonito hacer estas montañitas creo que quedan más monas y más finas pero vosotros podéis hacer la bandeja completa seguro que es mucho más rápido porque es más fácil de montar a menos entretenido pero si hacéis el tombet como parte de una comida festiva esta opción queda mucho más bonita de presentar y si tenéis invitados pues van a alucinar pues con esta monada de montañita de tumbet. ¿Veis? Queda gracioso y bonito. Si os está gustando esta receta compartirla todo lo que queráis y acordaros de regalarme un me gusta. He montado las verduras en una bandeja de horno pero en formato individual y ya está listo para hornear unos 10 minutos con calor arriba y abajo a 190 grados. El horno lo he precalentado 5 minutos antes. El tumbet es un plato que nos puede servir como entrante o como guarnición de un principal. Bien personitas espero y deseo que os haya gustado este plato mallorquín y que lo hagáis pronto. Si tenéis alguna duda o sugerencia no dudéis en dejarme un mensaje. Yo sólo os puedo decir que el tumbet es un plato muy rico que lo podéis preparar la víspera y luego sólo hay que calentarlo pero que también se toma frío sobre todo en los calurosos días de verano y como siempre estáis invitados a visitar mi página web susanbegi.com para ver mis recetas de una manera diferente. ¡Hasta la próxima!